¡Muchas gracias por escucharnos! ¡Thank you for listening to us! ¡Thank you for your contribution! ¡It's really important! ¡Gracias por su colaboración! ¡Remember! ¡Dos cosas! ¡Two diferentes things! ¡One! ¡You can search at Facebook! ¡Con nuestro nombre! ¡Tablao Sur! ¡Así se escribe! ¡Dentro de esta misma cosa! ¡Recuerden! Esta noche We have a free concert Nine o'clock Here at the Flyers ¡Pueden venir a tomarlo! ¡Y la otra! ¡Que nos vamos a ir volando! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Acusa! Música 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 Música